Bueno, nosotros estamos ahora en una mesa de diálogo en la Secretaría del Trabajo, en la cual cuando se hizo la paritaria, la negociación a nivel provincial, se planteó para Salud un bono de 20.000 pesos, en la cual era como una recomposición para lo que es el incentivo docente. En los municipios también se planteó lo mismo, y que ingrese al recibo de sueldo, la cual nosotros hemos tenido varias negociaciones, hice varias propuestas, en la cual dijimos, bueno, aunque sea de esos 20, 10, podamos ingresar al recibo. Y bueno, estamos ahora en una mesa de diálogo con esa situación. Yo entiendo la situación económica que vive la familia, pero también el municipio no está ajeno a esa situación económica. Tenemos que hacer frente también a los servicios, tenemos que hacer frente a la compra de combustible, de artefactos para los cambios de luminarias. Entonces, también tenemos que ser responsables con la administración municipal, nosotros tenemos que pensar también que ya se viene el aguinaldo, que nosotros tenemos que comprar la ropa, porque dos veces al año entregamos indumentaria a los empleados, entonces es un gasto también. Ya tenemos las nuevas paritarias que van a ser también esta semana, entonces hay que ser un poco realistas. El nivel de acatamiento al paro es de un 20%, o sea que de 30 empleados que están adheridos, hay 120 que están trabajando normalmente, las oficinas están trabajando con normalidad. Pero bueno, esperemos que se pueda llegar a un consenso, un acuerdo. Yo entiendo también que hay un trasfondo político también de algún sector, pero la realidad es que estamos viviendo una crisis económica, el país, la provincia, los municipios, y que tenemos la incertidumbre de cómo va a seguir para adelante. Entonces uno no puede comprometerse a algo que quizá al futuro no lo pueda cumplir, por eso que es el día a día, y en eso estamos charlando. Gracias.